Todo apunta a que esta infraestructura volverá a ser el edificio de aulas como en el principio se le conoció. En primer lugar, rescatar que este viejo edificio de ciencias sociales ha albergado una historia. En mi época, en los años 70 y demás, fue motivo de muchas reuniones, muchos encuentros en la Plaza 24 de Abril. Sin embargo, algunos estudiantes opinan que podría dedicarse para el arte y la cultura. Pienso que deberían de ser como un lugar recreativo, pintar, bailar y hacer lo que quieran. Otros apuntan a que se utilice para recibir estudiantes de todas las carreras, independientemente del área de estudio. Pienso que al igual que ahora, que se está utilizando para cursos de otras escuelas, digamos que no faltantes de aulas, entonces que igual para eso. Luego de 40 años, el edificio de ciencias sociales tiene la suerte echada, pues su futuro ya se decidió. Ahora que se traslade al nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, la administración, desde que concibió el proyecto del nuevo edificio de facultad, ha considerado que el edificio debe continuar como un edificio de aulas. Se estima que en dos años, las nueve escuelas se trasladen a la ciudad de la investigación y permitan que este cuarentón se rejuvenezca, recibiendo de nuevo a estudiantes de otras áreas del conocimiento, más allá de las ciencias sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!